Bienvenidos a todos los que se van sumando a este programa llamado Ver con el alma. Estamos transmitiendo desde la emisora de Radio Cultura. Quien les habla, Luciana Barona. Hoy nos encontramos en la sección de ISTA, Conciencia Interior. Esta charla se llamará Un puente hacia el despertar interior. Vamos a continuar profundizando en el viaje del alma, pero esta vez en un tema que nos toca a todos. La compasión. Ya hemos hablado sobre el diálogo interno, el perdón, y cómo el budismo y la meditación pueden ayudarnos a encontrar la aceptación y paz interior. Pero, ¿qué papel juega la compasión en este proceso? Estas preguntas nos va a detallar ISTA con más profundidad. Buenos días, ISTA. Hola, buenos días, Lu. Muchas gracias por esa bonita presentación. Pues mira, muy bien. Muy feliz de compartir con ustedes y justamente de hablar de este tema que es tan bonito y que todos estamos en el proceso de aprender, ¿no? Que es la compasión. Para mí es una de las emociones más poderosas que podemos experimentar, tanto hacia nosotros mismos como para el resto de las personas, ¿no? Muchas veces olvidamos incluirnos porque estamos muy comprometidos con otras situaciones, pero hoy vamos a hablar de cómo podemos cultivar la compasión, no solo como un sentimiento, sino como una práctica en el día a día que nos ayude a transformarnos, pues, internamente. Perfecto. ¿Y nos quieres comentar qué es la compasión? Vamos a empezar por lo básico. Hablamos mucho de compasión, pero a veces tendemos a confundirlo con el altruismo o con la empatía. Así que es importante definir claramente las diferencias, ¿no? Al final todas convergen de alguna manera y trabajan, digamos, juntas, pero la empatía es simplemente como entender por lo que está pasando la otra persona, mientras que el altruismo es este momento en el que nosotros intentamos darle algo a los demás, ¿no? Ya sea tiempo, ya sea algún objeto. Así que es importante definirlo. No se trata solo de sentir lo que el otro siente, sino enfocarnos más bien en esta parte de querer aliviar el sufrimiento de la otra persona. Es algo que pasa de manera natural, como pasa con tu mamá o con tu papá, ¿no? Que de repente a lo mejor los ves en una situación que te gustaría, y no solo te gustaría, haces hasta lo imposible por darles esa compasión o por darles esa paz. Ahora, la compasión tiene dos direcciones, ¿no? Es hacia los demás, como estaba diciendo, hacia los padres de pronto, pero también es hacia uno mismo. Ahí es donde pienso que a veces tenemos como este bloqueo, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuántas veces te hablas con compasión cuando tienes un día complejo, cuando tienes una situación difícil? Muchas veces, como habíamos estado platicando en el episodio anterior, el tema del perdón juega un papel muy importante, porque al final el ser compasivos es la manera en la que nosotros nos hablamos ante las dificultades que tenemos en nuestro día a día, ¿no? En la vida, y muchas veces no somos capaces de reconocer el esfuerzo que ponemos justamente para aliviar nuestro sufrimiento y nos olvidamos y lo dejamos a un lado, ¿no? Y, por ejemplo, yo te pregunto a ti, Luciana, ¿no? Sí, estamos constantemente llenándonos de pensamientos negativos, y este pensamiento negativo se hace que no podamos generar una compasión adecuada, ¿no? Entonces, también nos ponemos como barreras muy altas, o topes muy altos, y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo, no es tan así, porque nuestro cuerpo también dice basta, en algún momento nos va a repercutir todo de manera negativa si seguimos. De repente somos muy duros, no nos reconocemos justo todo lo que estábamos haciendo, y entonces me decías... Claro. Entonces, todos estos pensamientos negativos no nos estarían aportando, sino que nos estarían disminuyendo a nivel personal. Volvemos a temas anteriores, que era lo del ego, ¿de acuerdo? Lo que habíamos tratado antes, de mantener un ego también negativo, nos hace desfavorecernos internamente en la desvalorización, la interiorización de conceptos también negativos o erróneos, nos hace girar en un patrón de negatividad constante, y eso hace también que no podamos cumplir con un determinado patrón positivo de lo que es la compasión hacia nosotros mismos. ¿Pero qué sería la compasión hacia nosotros mismos? Pues es, vista con estos pilares fundamentales de la paz interior, es justamente el ser bondadosos y el buscar decirnos estas palabras de afecto, de valor, de validación en realidad, para poder reconocer justamente el tránsito que hemos tenido durante esta vida. Vamos a hacer una pausa y quiero invitar a todos nuestros oyentes a reflexionar al respecto de cuándo fue la última vez que se dijeron estas palabras de aliento, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un momento difícil? Y una vez que lo pasaron, se dieron cuenta de que, pues justo de valorar eso. Pueden escribirnos igual en nuestras redes sociales y compartirnos un poco sobre su experiencia. Siento que al final es un tema que de pronto las personas no lo tenemos identificado por lo que te decía, ¿no? A veces se confunde con empatía o con el altruismo, pero al final tiene que ver con todo esto que ya hemos estado platicando desde antes, ¿no? El tema del diálogo interior, el cómo nosotros mismos nos validamos, nos reconocemos y al mismo tiempo nos alentamos para seguir adelante, ¿no? Y vamos a sumergirnos en el tema de la autocompasión, que es un concepto que puede sonar sencillo, pero al final ya en el ejercicio es más complicado de aplicar, ¿no? Ser compasivo con uno mismo es simplemente eso, tratarse con cariño, con apoyo, con compresión, y es lo mismo que nosotros haríamos al ofrecerle todo eso a un amigo, ¿no? Cuando tenemos estas situaciones difíciles, ¿cómo nos hablamos nosotros y cómo le hablamos a una persona que queremos? ¿No? Puede ser lo que te decía al principio, con tu mamá, con tu papá, ¿no? ¿Qué situación de pronto ha sucedido? Que, pues, quieres que ella esté bien, ¿no? Y serías capaz de hacer absolutamente cualquier cosa para que ella esté bien. Entonces, así como nosotros podemos tener esa humanidad y dársela a las personas que nos rodean, tenemos que observar si lo estamos haciendo en el día a día con nosotros mismos, ¿no? Desde qué lugar nos hablamos, desde qué lugar nos reconocemos todo esto, porque al final constantemente se busca la validación en redes sociales y en otras cosas para recibirla del mundo exterior, pero ¿qué pasa realmente de cómo tú te reconoces, ¿no? De cómo tú te hablas. Yo te quiero preguntar, Luciana, ¿alguna vez has sentido que te hablas a ti misma de una manera más dura de lo que harías con el resto de las personas? ¿De alguien a quien ama? Sí, me pasa mucho con el tema del estudio. Yo estudio en el profesorado, y estar con el trabajo, porque soy madre también, trabajo, madre y estudio, es como que tengo que llegar a todo al mismo tiempo, y no puedo, entonces voy y me voy repartiendo. Yo puedo y me tengo que sacar esta nota, porque si no, no llega el porcentaje. Es un debate constante, y me tengo que también autolimitar y decir, no, bueno, para, para porque un día te vas a enfermar y las tres cosas van a irse, nada. Entonces, sí, es como, hay que parar un poco, parar la moto, como decía mi madre, y pensar, pensar lo que estamos haciendo para nosotros mismos también, qué nos estamos aportando, porque si son actividades que a nosotros nos gustan, nos hacen bien, y les estamos sumando estas situaciones estresosas, que son nuestras, no estamos avanzando. Entonces, en vez de disfrutar el camino, lo estamos entorpeciendo. Y capaz que llegamos a la meta de, bueno, recibirnos, tener el diploma, y después, seguimos buscando más, para superarnos y superarnos, y eso también es parte de nosotros, ya de nuestra personalidad que fuimos adquiriendo. Y todos estos patrones son los que tenemos que ir sacando y mediando, porque sí podemos lograr las metas, pero sin sobrecargar. Totalmente, totalmente, y al final es que justo, ¿no? es de esa manera, ¿no? Es un proceso, y lo vamos reconociendo paso a paso, a la medida que nos vamos observando. Y vaya, es muy común, pero para romper ese ciclo, uno de los ejercicios más efectivos que podemos utilizar, ahora vamos a hablar de eso, es, ya lo habíamos comentado al respecto de llevar una bitácora, por ejemplo, para reconocer cuáles son tus pensamientos a lo largo del día, ¿no? Cuando los tienes, si tienes más un diálogo negativo, un diálogo positivo, ¿cuál es lo que te estás diciendo? Y lo mismo pasa con el tema de la compasión, ¿no? Hacer un diario de gratitud y de autocompasión. Digamos que vamos a tener nuestra propia biblioteca de nosotros mismos, ¿no? Para poder autoconocernos. Y es muy importante que para este ejercicio, cada noche antes de dormir, nos tomamos unos minutos para poder ver las cosas positivas, que hayamos hecho durante el día, ¿no? Así como hay un montón de tareas y situaciones con las que tenemos que lidiar y son parte de la obligación, y a veces nos evaluamos bajo el yugo de el perfeccionismo, ¿no? De si lo pude haber hecho mejor, también tenemos que ver esta otra parte de la balanza, y no solamente verlo. Con este diario lo que se plantea es justamente escribirlo, grabárnoslo, y que cada vez que tengamos estos momentos de baja energía, podamos regresar a este documento que es nuestro, para justamente reconocer y ver lo que hemos pasado, y entonces ver la manera en la que nos hemos hablado en los días pasados. Siento que esto funciona muchísimo como una programación, ¿no? Es como un hábito, un buen hábito. Es como el que es perfeccionista, es porque tiene este hábito de corregir, de hacer todo impecable, pero así tenemos que tener este tipo de hábitos, ¿no? El de decirnos cosas bonitas, el de escribir sobre algo que hicimos bien en el día, y que nos hizo sentir mejor, que nos hizo sentir realizados, y a lo mejor al principio cuesta trabajo, porque como te decía, nos enfocamos más en otras cosas, pero a medida que vamos haciendo este tipo de ejercicios, nos ayuda mucho a conectar con esta otra parte, y sentirnos pues más en autoconocimiento, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar, no es controlarnos, sino saber la manera en la que pensamos, y nos dirigimos hacia nosotros mismos, lo que nos ayuda después a cambiar dirección, para ser justamente más amables, y más, más, ¿cómo se dice? Compasivos con nosotros mismos. El otro ejercicio que quiero proponer... Perdón, una duda que me surgió aquí, como ahora. Trata, que las personas pueden llegar a tener compasión, o este tipo de sentimientos, ¿y qué pasa cuando una persona necesita, o requiere, por ejemplo, una modificación externa? Dice, por ejemplo, a mí la otra semana se me dio por ir a la peluquería, ¿no? Y esos autocuidados también serían parte de la autocompasión, o sea, los cuidados para uno mismo, o son todas emociones. Mira, yo pienso que todas esas cosas contribuyen, porque somos seres integrales, y adquirimos de muchísimas cosas, sin embargo, a veces, eso es una distorsión, ¿no? El hecho de, de pronto, enfocarte, sí en tu cuidado personal, del cómo te arreglas, y demás, muchas veces es un indicativo de cómo te sientes por dentro, pero siento que cuando la gente no quiere, no queremos en algún punto de la vida, por una situación, por desconocimiento, el voltear a vernos a profundidad y seguir responsabilizando al resto de las personas, tendemos a caer en este tipo de prácticas y confundirlas con, me estoy cuidando, hago ejercicio, me hago las uñas, me peino, todos los días me baño y me arreglo, y es como la depresión, los depresivos funcionales, ¿no? hay personas que pueden estar deprimidas y no quiere decir que se van a quedar en la cama, o que no van a salir a trabajar, o que no van a tener una interacción en una reunión social, ¿no? es más bien justo como entender que son pilares diferentes, ¿no? y esto tiene que ver más con nuestra mirada interior, con el cómo nos sentimos por dentro, ¿no? el de pronto no el que eso se manifiesta en cómo me arreglo o con quién me junto o las conversaciones que tenemos, sino de pronto en esa soledad qué es lo que nos decimos, cómo nos tratamos, porque lo que te decía, hay dos tipos de autocompasión, de compasión, la compasión hacia nosotros mismos y la compasión hacia los demás, no quiere decir que porque no seamos compasivos con nosotros, no lo somos con el resto de las personas, ¿no? y tú como psicóloga podrás hablarnos más al respecto, ¿no? de cómo pasa de pronto esta disparidad en las que hay gente que da muchísimo, pero de pronto, ¿y qué pasa contigo, no? te estás olvidando de ti, y eso me recuerda mucho a una, a una, no sé si es frase, pero en los aviones te dicen, ¿no? que antes de ayudar al niño o al abuelito, usted primero póngase la mascarilla, ¿no? te dicen que, pues cuando se despresuriza el avión y todo esto, te dice, de nada sirve que le pongas la mascarilla al niño y al abuelito, porque a la mejor a mitad te quedas desmayado por querer ayudarlos, y hay gente que es así, ¿no? es real, así como hay gente egoísta, que solamente ve por sí misma, que no tiene que ver eso con compasión, hay muchas personas también que tienden a darle todo al resto de las personas, incluso a quitarse el pan de la boca, ¿no? lo que te decía como de pronto con mamá o con papá. Hay una frase que dice, amate a ti mismo para amar a los demás, ¿no? O sea, primero hay que saber amarse a uno, estar consciente de los sentimientos de uno, para poder implementar ese tipo de amor en los demás. Hay muchas personas, yo me incluyo en un tiempo, hace unos años, sí he dado todo a lo demás y me he como desvalorizado totalmente, entonces era un dar, dar, dar y recibir nada. Me ha pasado tanto en el trabajo, la empatía en el trabajo es fundamental, entonces ese tipo de vínculo se establecía de una manera muy fuerte, se colaboraba un montón, pero no veía una retribución del otro lado, ¿no? Entonces cuando una persona necesitaba algo, ahí estaba, pero cuando la otra persona necesitaba, ahí no había nadie. Entonces, ¿qué pasa? Hay que también tener un equilibrio entre eso, porque si no te terminás desvalorizando y perdiendo, ¿no? Y después podés entrar en otro tipo de problemas, como podés llegar a hacer la depresión, porque decís, si yo ayudo todo el tiempo, ¿por qué a mí no me ayudan cuando yo lo necesito? Y también parte de uno, ¿no? Es saber dar a quién corresponde, porque no todos saben apreciar lo que vos estás dando. Totalmente. Y mira, yo creo que ahí es importante también reconocer, más adelante hablaremos sobre esto, la responsabilidad, ¿no? Porque hay una frase budista que ahorita me razonó muchísimo con esto que dijiste, y es que cuando uno, cuando uno quiere ayudar, tiene que estar dispuesto a aceptar que la moneda de cambio es la ingratitud, porque al final es que en la cabeza de cada uno, nuestras perspectivas y lo que nosotros vivimos bajo nuestros valores, nuestros estándares, nuestra, lo que nosotros conocemos, pues muchas veces vamos a decepcionarnos, a sentirnos de pronto como no correspondidos, porque también hay que entender que en el camino sí hay gente ingrata, pero desde qué lugar, ¿no? Desde el lugar, desde que yo soy una persona que a lo mejor mi canal de amor es el servicio, y de pronto una persona que no tiene actos de servicio conmigo, entonces, pues no está siendo agradecida conmigo, o porque no me lo dice, o porque, sabes, es algo muy, pues digo, subjetivo, ¿no? en ese sentido, por eso es tan importante el trabajar las expectativas, la flexibilidad a nuestras expectativas, ¿no? No recuerdo si habíamos estado comentando esto en la parte del diálogo interior, pero tiene que ver justamente con que vamos generando estas conversaciones a partir de lo que interpretamos, que pasa alrededor nuestro en el exterior, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros desarrollamos nuestra resiliencia, desarrollamos nuestra compasión, desarrollamos nuestra objetividad, y es difícil porque al final, yo siempre digo, hay un dicho que dice, ser juez y parte, ¿no? Y yo le digo, no puedes ser actor y director de la escena al mismo tiempo, es como, yo estoy comprometido con la escena, la estoy sintiendo, estoy en carácter, estoy en actuación, ¿no? Y de repente no puedo escuchar las notas que me está dando el director, de estás un poco subido, tienes que bajarte, Estás muy exagerado, puedes reírte menos fuerte, más discreto, por favor. Entonces, así es la vida, ¿no? La vida es esta obra de teatro en la que nosotros estamos interpretando un personaje, y muchas veces este personaje tiene cosas que tienen que evolucionar, ¿no? Como en las películas, como en las series, como en el cine. Es cierto, los personajes tienen que llegar a un punto en el que evolucionen, y evolucionamos a partir de este autoconocimiento, a partir de reconocer estas sombras que tenemos, porque al final es para justamente poder vivir en equilibrio, sentirnos plenos con nosotros mismos, y permitir que todo suceda como tiene que suceder, ¿no? Dejar de querer controlar las cosas para bien o para mal. Y es un mal hábito que yo creo que se nos genera por la tecnología, por la televisión, por las redes sociales, pero que sin duda, con el ejercicio y el despertar de esta conciencia, podemos cada vez hacerlo, integrarlo, ¿no? Bajar este sistema, este programa, bajar este programa a nuestro sistema, e integrarlo a nosotros mismos, para entonces poder empezar a manifestar todas estas relaciones desde nuestro pensamiento, ¿no? Y, bueno, otra cosa que les quería compartir es de los ejercicios, no hablaba del diario de gratitud y compasión, y el otro es la visualización compasiva, que al final no es más que simplemente cerrar nuestros ojos y visualizarnos, ¿no? A nosotros mismos, esta versión joven de nosotros mismos, que fue inexperta, que pasó por tantas cosas, y mentalmente abrazarla, ¿no? Abrazarla, sentirla y cobijarla como cobijaríamos a nuestro amigo, a nuestra mamá, abrazarnos de esa manera y regalarnos ese sentimiento con nosotros mismos, ¿no? Esa es la compasión. Y estos ejercicios, como te decía, conforme los vamos realizando, es importante ponerse obviamente la bonita, ¿no? Hacerlo cada día. Es como el ejercicio así de los primeros 21 días. Así tenemos que empezar, paso a pasito, porque es muy importante la paciencia, es un ingrediente fundamental para esto, al igual que, ¿cómo se llama esta otra parte? Se me olvidó la palabra. Pero bueno, es parte fundamental para justamente empezar a desarrollar la compasión hacia nosotros mismos. ¿La compasión se puede lograr siempre? ¿O hay momentos en los que no podemos establecer ningún tipo de vínculo interno, objetividad, o tipos por bloqueos emocionales, espirituales? Pues mira, yo creo que es mucho más fácil de pronto a lo mejor ir en automático y no tener compasión, ¿no? A veces vaya, el mundo es duro, ¿no? El mundo es duro y cada quien vive cosas muy diferentes. Y de pronto también es como yo pienso una forma de autoprotección, ¿no? Es como cuando eres niño, tú velo en un sobrinito, en un niño pequeño, y se van maravillando y sorprendiendo ante muchas cosas, pero también hay cosas muy crueles y muy duras alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que esta coraza de piedra, pues la hemos visto simbólicamente en muchas películas y en otras cosas, sí pasa, no es real, es real que el entorno a lo mejor en el que vives es muy fuerte, muy agresivo, y desarrollas esta capacidad indolente, que al final también es una herramienta, considero. Pero justamente como te comentaba, el tema de nosotros conocernos, tener este autoconocimiento, nos puede llevar a entender que tenemos una herramienta a encendir a todo el tiempo y que necesitamos apagarla, ¿no? O sea, no podemos vivir en automático con este switch de nada me duele, nada me importa, yo puedo solo, soy empoderada, soy más fuerte, porque estamos dejando muchas otras experiencias de lado y muchísimas cosas para ayudar, ¿no? Porque al final ese es el objetivo de, pues yo pienso de venir al mundo, es ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Compartir el pedazo de pan que tenemos, ¿no? Y lo tenemos en muchísimas referencias, no solamente religiosas, sino de todo tipo, ¿no? Y pienso que es importante rescatar esto porque al final es lo que realmente nos hace humanos, lo que nos lleva a esta conexión. Decirlo a lo que estuviste nombrando, me hizo acordar mucho al perfil de las personas egoístas, ¿no? Cuando alguien es en extremo egoísta y dice, yo puedo, yo puedo solo, vos no me podés ayudar, nadie es mejor que yo, ¿no? Esa grandeza que se le ocurre a estas personas, ¿qué pasa con eso? Porque ahí sí te aislás, te aislás y te centrás en que vos sos mejor que los demás, entonces, ¿qué tipo de autopercepción podría llegar a tener lo demás? ¿La compasión externa que vos podés llegar a tener hacia los demás, inferior? ¿Cómo sería ahí el vínculo? Mira, yo pienso que al final una persona que es con las características que tú mencionas, pues finalmente también está sufriendo, ¿no? Es que absolutamente todas las encarnaciones que estamos en este planeta, todas, así no hay una, ni un artista famoso, todas, absolutamente todas, tenemos algo por lo que estamos transitando de una manera muy profunda. Y en el sentido de observar esto, pienso que podemos encontrar la compasión, es como, yo reconozco que este ser tiene estas características y actúa desde este lugar, pero no voy a poner un juzgamiento, eso no quiere decir que yo no voy a tomar mis precauciones, que yo no me voy a hacer a un lado, o que no voy a contribuir de la manera en la que puedo contribuir, y a veces esa manera es alejándome, esa manera es poniendo distancia, y al final yo pienso que es como un gato, tú ves de pronto un gato y pues dices, ay, qué bonito, qué hermoso, lo tocas, ay, y de repente te araña, ¿no? Es como, te asusta, te sorprende, te enoja, pero al mismo tiempo reflexiona si es un animal, no sabe lo que hace, no me conoce, yo lo invadí, yo lo toqué, el animal simplemente está actuando de la manera que conoce, de la manera que sabe, con las herramientas que tiene, porque él se está sintiendo de una manera. entonces cuando le quitamos todos estos adornos y estas flores al tema, no sé, del egoísmo, de la ambición, de podemos ver realmente y con mayor claridad las heridas de las personas que nos rodean, ¿no? entonces en la medida que nosotros podemos ser empáticos con eso, que es simplemente reconocer por lo que están pasando, porque es que yo automáticamente a esta persona en cuanto llegue me empieza a decir de dónde viene y que es europeo y no sé qué, me estoy dando cuenta que tiene un problema de validación, que tiene un, yo no lo voy a juzgar, yo simplemente lo único que voy a hacer es permitir que ese ser sea y darle esa compasión y esa compasión va a ese lugar, ¿no? a lo que te comento, el simplemente observarlo, permitirle ser y si yo puedo compartirle una palabra que lo haga sentir bien, lo voy a hacer porque eso me llena, porque eso me hace feliz, porque eso me permite compartir y ser parte de esta experiencia humana, ¿no? Entonces, Claro, pero eso te estaría llenando a vos, de tu parte personal, y a la otra persona esa compasión le llega. Totalmente, es un efecto dominó, es como cuando no nos damos cuenta que empezamos el día con el pie izquierdo y empezamos a tener malas situaciones, y no es que sea mala suerte, es que nosotros estamos propiciando una situación, a veces nos cuesta trabajo verlos en nosotros mismos, pero ¿cuántas veces tú has visto a tu compañero de trabajo, a tu hermano, a tu mamá? Uy, hoy viene que no le voy a decir nada, no, es que este huevudo viene hoy que, porque lo puedes ver, es muy evidente, las energías están ahí y se manifiestan, o sea, por eso dicen que la espiritualidad se tiene que encarnar, porque está aquí en carne y hueso, ¿no? No somos nosotros. Cuando nosotros tenemos este diálogo, lo manifestamos, y por ende tenemos una serie de eventos afortunados, que suceden alrededor nuestro, ¿no? Entonces, pensar en lo contrario que no, pues sería una equivocación, porque al final es, es real, ¿no? en cualquier aspecto de la vida que nosotros voltemos a contemplarlo, así sucede, y es maravilloso, porque cuando empiezas a darte cuenta de que eso que ves en los demás seres, también sucede en ti, pues recuperas esta, ¿cómo se llama? Capacidad de asombro, ¿no? Esta capacidad de verte y decir, sí es cierto, yo también soy a ti, y ayer estaba teniendo un mal día, ¿no? Y está bien, está bien. Sí, a veces como que nos invadimos mucho con todo lo que está por pasar, o por las negatividades de los demás, por el mismo positivismo también de los demás, y eso va influyendo, ¿no? Como vos decís, en un efecto dominó, si uno colabora, después la otra persona va colaborando, y así vamos generando una ramificación de positividades, o de engranajes, que vamos favoreciendo a nuestro accionar día a día. Está bueno. Totalmente, totalmente. Y hablando, por ejemplo, de la compasión hacia los demás, ¿no? A veces, lo que te decía, es mucho más difícil ser compasivo con nosotros mismos, pero no quiere decir que haya gente que le sea fácil también ser compasivo con el resto de las personas, ¿no? Y bueno, en momentos como estos podemos practicar la visualización compasiva hacia alguien que tenemos, con la que tenemos conflicto, ¿no? esta es una forma también de ponernos en ese lugar y hacer el ejercicio. todos tenemos como en los videojuegos, yo pienso mucho en la teoría de la simulación, pero ¿por qué juego videojuego? Soy super gamer, ¿no? Paréntesis. Entonces, como soy super gamer, siento que eso me ayuda mucho de pronto a tener perspectiva y ver la vida como eso, como un juego. Y así como en los videojuegos tienes el personaje final con el que tienes que luchar, todos tenemos en este videojuego, pues un personaje antagónico, ¿no? Un personaje difícil, un personaje que nos cuesta, con el que a veces tenemos poca conexión, con el que hay un nula conexión, pero mucha responsabilidad de crear un vínculo, ¿no? De desarrollar este puente. Entonces, no necesitamos todos, todo el tiempo entrenarlo yendo a ese lugar, es decir, como dicen, ¿no? Es que tengo que buscar a mi ex y darle todo lo que me dio, porque tengo que cerrar este círculo. Es como, no tienes que ir a buscarlo, no te lo tienes que poner enfrente. Hay muchas técnicas, ¿no? Está la constelación, el constelar siento que ayuda mucho de esa manera, ¿no? El de pronto poner simbólicamente al ser con el que tienes esta situación, y entonces enfocarte en qué es lo que le dirías, ¿no? Pero no desde la parte del conflicto, no desde la parte del reclamo, sino desde la parte de la compasión, ¿no? De desearle que esté en paz, que encuentre alivio, que se perdone a sí mismo, porque a veces suena un poco cliché y siento que también está un poco desvirtuado al respecto de la religión, ¿no? Porque la religión es algo hermoso, más bien la espiritualidad es algo hermoso y se ha desvirtuado en partidos políticos como todo, ¿no? A través de las diferentes religiones, pero en esencia todas van a lo mismo y es algo hermoso, que es simplemente eso, desearle el bien a los demás, ¿no? Y si bien en un principio es difícil y lo comparto porque yo también he tenido a mi némesis, a mi arquetipo negativo, ¿no? Es antagónico y me costó muchos años, me costó muchos años, pero lo logré, un día pasé y hasta lo saludé, me lo encontré en la calle, el mundo así, me lo puso el universo y fue como, esta es tu prueba, ¿no? ¿Y la vas a pasar o qué? Y de repente, cuando lo vi, me dio un gusto, me dio un gusto que después me sentí incómodo conmigo mismo, ¿no? Porque fue como, ¡Hola! ¿Cómo estás? Pero ya estaba ahí, ¿no? Yo, como, lo había olvidado, había olvidado esta persona, había olvidado el daño que me había hecho, había olvidado las cosas que habían sucedido y lo vi como alguien nuevo, como, como, sí, como si me encontrara la, no sé, una compañera de la escuela de hace mucho tiempo, que no veía, pero sin acordarme del bullying, de que nos robamos la tarea, o de que de pronto me regañaron porque estábamos platicando en clase, o sea, ¿sabes? Como dice, ¡qué gusto! Y reconocí en ese momento que lo había conseguido, ¿no? Y es lo que te decía, por eso tan importante el hecho de llevar nuestro diario de gratitud y también nuestra vitácora de pensamiento, para justamente darnos cuenta que ese día que pasé, ¿qué pasa? Tú puedes crear tu realidad. tal cual, claro, además estás ejerciendo un perdón hacia los demás y hacia el accionar que pudiste haber tenido en ese momento, es como vos decís, ver a tu yo de niño y decirle, ya está, está todo bien, ya somos grandes y está perfecto, o sea, evolucionamos, te quiero, cuídate, y sanás. Es una forma también de sanar heridas internas que nos golpearon, ¿no? El decirle, bueno, mire, vos me, yo con vos pasé estas cosas, pero te perdono, te perdono el daño que me hiciste, me perdono a mí misma también por permitir que hagas esas cosas conmigo, y te está sanando. O sea, es una forma también de motivación, de motivarte a vos a seguir, de avanzar, de decir, bueno, son cosas del pasado, éramos chicos, ¿no? Éramos chicos, no teníamos las herramientas. Exactamente, capaz que estabas pasando por cosas en ese momento que yo no estaba enterado, y bueno, se hicieron que actúes así en esa manera, y a mí me repercutieron de otras porque estaba pasando por estos otros momentos, entonces es como un ida y vuelta, y la vida los vuelve a juntar con otras circunstancias, en otras formas de su personalidad, porque ya están construidos, ya están grandes, y bueno, fue un reencuentro de dos personas adultas que se perdonaron y supieron seguir y avanzando. Totalmente. Aquí estoy, bebé, no sé por qué me estoy friseando tanto. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí, totalmente, yo creo que eso es a lo que se refieren cuando dicen que crecer es madurar, pues, no solamente de envejecer, porque digo, depende mucho, y yo creo que también es un privilegio al respecto de lo que aprende cada ser en esta encarnación, pero al final, yo creo que sí, pues, al final conforme vamos creciendo y tenemos experiencias, si realmente somos curiosos y observamos, vamos teniendo justo ese despertar y evolucionando, dejando cosas atrás que al final no tienen que ver con lo que somos en el día de hoy. y de pronto, yo, Luciana, te quiero preguntar cómo, cómo ves el tema de, de pronto, utilizar más la compasión hacia esas personas, ¿no?, que nos rodean, tú en tu día a día, de qué manera lo ejercitas, ¿te ha pasado también que tienes a tu personaje antagónico que dices, y luego es como reflexión y agradecimiento, cuéntanos un poco. Bueno, yo te comento, yo tengo una hermana mayor, que espero que no esté escuchando el programa, ah, yo tengo una hermana mayor que es mi mismo signo, me lleva bastantes años, pero es como que siempre tuvimos, ¿viste?, el choque, pero yo tengo una personalidad muy diferente, y ya tiene otra, es totalmente opuesta a la mía, y siempre nos chocaba, desde el estilo de música, el estilo de la ropa, comentarios, personalidades, era como agua y aceite, ¿viste?, pero era fósforo y pimienta, o sea, hacíamos volcán, entonces tuve que afrontar todo, porque vos imagínate una situación de hermanos, viviendo en la misma casa, no te quedaba otra que emprender un poco la paciencia, y decir, bueno, che, aflojemos un poco, porque si no, esto explota, así que, sí, sí, me ha pasado de tener, no sé si, una némesis, porque es mi hermana, es mi sangre, pero sí uno opuesto, ¿no?, de tener dos personalidades totalmente opuestas, donde yo quería una cosa, y por ejemplo, ella quería en otro momento otra cosa, y siempre chocábamos, que seguramente nos ha pasado, cualquier otro familiano, un tío, un primo, un padrastro, y la distancia, también puede llegar a ocurrir, ¿no?, eso de tener ideologías propias, y que después venga otra persona, y te quiera repercutir, de manera contraria a lo que vos ya tenés, y te genera un estereotipo totalmente diferente, y choca, porque eso es lo que hace, son dos personalidades que chocan, bueno, ahí yo creo que también aprendí a soltar, y aprendí a entender que, ella es distinta, que no por ser familia, o por tener mi género, tenemos que ser iguales, ¿no?, entonces, ella tiene una construcción, hechos que pasaron, yo tengo una construcción, por otros hechos que pasaron, y en base a eso, hay que aprender a perdonar, ir soltando, y decir, bueno, yo te entiendo, pero no es la postura que comparto, así que, correte un poquitito, totalmente, totalmente, y al final, ¿cómo dices? Me ha servido, sí, me ha servido la compasión, pero sin llegar a ser infantilización, yo no voy a menospreciar sus pensamientos, o su forma de sentir, porque si no, la estaría desvalorizando, ese es otro tipo de sentimiento, y es más negativo que positivo, entonces, hay que entender, desde la perspectiva individual, que cada persona tiene, su construcción de vida, debida a sus herramientas, y a lo que fue viviente, ¿no?, porque por eso se va construyendo la personalidad, la personalidad que puede llegar a tener uno, tanto fuerte como débil, o en el medio, es dependiendo de las circunstancias, vos podés colaborar, para que su día a día, sea un poquito mejor, o aportes más, a su crecimiento, pero la idea, es no menospreciar, a la otra persona, entonces la compasión, sí sirve, sirve como auto herramienta, y como herramienta para los demás, pero sin caer, en la infantilización, sin menospreciar, sí, no, totalmente, todas las personas, tenemos capacidades, pero al final, justo entender, que somos diferentes, ¿no?, es como a veces, muy difícil entender, que hay tantos universos, allá afuera, ¿no?, tantas formas de pensar, y que aunque hay, un universo colectivo, en el que habitan, ciertos seres, es decir, yo te puedo hablar, de Maradona, y en el universo colectivo, tuyo y mío existe, pero, ¿cuál es mi postura, al respecto de Maradona, y cuál es la tuya, ¿no?, y ahí en ese universo, cada uno tiene, pues estos detalles, tan diferentes, tan diversos, y que no significa, que estén mal, o equivocados, simplemente son, diferentes, y muchas veces, amigarnos, con eso, cuesta, cuesta, porque nos ha enseñado, todo lo demás, a lo contrario, a tratar de controlarlo, a tratar de moldearlo, de ajustarlo, cuando nosotros, somos los seres, que tenemos que adaptarnos, a las circunstancias, ¿no?, como lo hemos hecho, con los animales, ¿no?, los hemos obligado, los hemos orillado, a vivir en reservas, y se han adaptado, se han adaptado, a estar con nosotros, a nuestro hogar, a ser domésticos, y nosotros, también estamos adaptados, a muchas situaciones, y de pronto, reconocer en los otros seres, que tienen la capacidad, que tienen el valor, y que tienen también, la forma, simplemente, no están en ese momento, por circunstancias, por muchísimas cosas, pues, es parte, justamente, de desarrollar, la compasión, y, fíjate, que yo tenía pensado, darles una meditación, pero creo que, tenemos poquito tiempo, me gustaría, más de pronto, ir a la parte, de los pequeños pasos, que, que podemos utilizar, para hacer cambios drásticos, en nuestro día a día, y, y pues nada, retomando, es simplemente, empezar observando, nuestro diálogo interno, si tienen alguna duda, todos los que nos están escuchando, puedan ir al canal de YouTube, y ahí tenemos, los episodios anteriores, y si les ha parecido, en esta charla, que hemos tenido ahorita, Luciana y yo, pues, escuchar un poquito más, para entender, de lo que estamos hablando, porque igual, ya medio encarregados aquí, nos vamos, de que la conciencia, de que el diálogo, y la gente, de repente, que están hablando, ¿no? Entonces, para que no se pierdan, pueden checarlo ahí, en los episodios anteriores, y estuvimos hablando, del diálogo interior, y justamente, el cómo nos hablamos, ¿no? ¿Querías decir algo, Luciana? Discúlpame. Sí, que también tenemos, nuestro Instagram, por si tienen alguna duda, y le quieren hacer, una pregunta a Isa, sobre este tema, puntual, el Instagram es, arroba, ver con el alma, y en bajo, ok, así que están invitados, a entrar, seguirnos, a averiguar, de lo que estamos hablando, y también tienen ahí, toda la información, de los videos, del link, de Rotary Cultura, para que puedan ir siguiendo, y escuchando, y estar atentos acá, a los pasos que da Isa, sobre la meditación, el budismo, y todas las charlas, que estuvimos viendo. Sí, totalmente, así van a poder, seguirnos el hilo, y venir, a compartir con nosotros. Y bueno, les decía que, mi consejo para empezar, y con pequeños pasos, pues uno sería, justamente, observando nuestro diálogo interno, y que cuando tú notas, el cómo te hablas, si lo haces de una manera dura, si lo haces de una manera, demasiado suave, o equilibrada, ¿no? Esto, nos habla mucho, de, el pensamiento que tenemos, en el día a día, y, como a detectar, de pronto, en qué porcentaje, estamos, ¿no? Si yo me hablo más, de esta manera, consecuente que esté teniendo, este tipo de situaciones, y que me esté comportando, de este tipo, de esta manera, con las personas, ahí podemos empezar, a observar, para, ajustar esa parte, y empezar a ser compasivos, con nosotros mismos, ese es el primer paso, la autocompasión, el cómo nos hablamos, el lo que nos decimos, al respecto, de las situaciones, situaciones con personas, situaciones de trabajo, personales, cómo nos hablamos, en ese momento, es un factor clave, para empezar a desarrollar, la autocompasión, lo otro sería, también, no confundirnos, en los actos, de altruismo, y de empatía, con la compasión, ¿no? Lo que les comentaba, al principio del programa, hay que identificar, cuando estamos siendo, empáticos, con las personas, y cuando estamos, siendo altruistas, para realmente, detectar, si estamos teniendo, compasión, hacia ellos, y recordemos, empatía, es entender, por lo que está pasando, la otra persona, incluso a veces, sentirlo también, altruismo, es darle, algo, a las personas, ya sea tiempo, ya sea, una frazada, dar dinero, un donativo, y la, y la compasión, desear que esa persona, genuinamente, se sienta bien, se sienta en equilibrio, y aportar, desde mi lugar, con lo que sé, que realmente, le puede ayudar, a resolver, esa vicisitud, que está pasando, cuando, ¿no? Entonces, en la medida, que nosotros, vamos haciéndonos, consciente, de estos elementos, los empezamos a identificar, podemos, switchar más fácil, entre uno y otro, ¿no? Es como cuando, tú no sabes, si estás, emocionado, asustado, o, ¿cómo decir? Excitado, ¿no? Es como, están pasando tantas cosas, en mí, en este momento, pero a ver, qué nombre tiene esa emoción, así como, le ponemos nombres, a las emociones, es importante, ponerle nombre, a estos otros elementos, para poder diferenciarnos, ¿no? Es lo que les decía, al respecto, de, observar, a veces, la gente se queja, porque no quiere tener etiquetas, ¿no? Nos quejamos, de que socialmente, le ponemos etiqueta a todo, pero la realidad, es que, hay etiquetas, bien importantes, que de pronto, desconocemos, y estamos más preocupadas, por otras, que, que son irrelevantes, realmente, para nuestro despertar interior, ¿no? Nuestra conciencia, y, bueno, ya me perdí un poquito, discúlpame, luego, me emociono muchísimo, y, y bueno, lo otro que te quería preguntar, a ti, a ti, Luciana, es si, al respecto, de la compasión, ha habido un momento, en el que, tú consideres, que, has hecho ejercicio, has hecho este ejercicio, contigo misma, sobre, lo que te decía, estos momentos difíciles, donde llegas a tu casa, y dices, ¡Pi! ¡Pi! Genialmente, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado? Compártenos un montón, es como un alivio interno, y ya te relajas, se te van todas las preocupaciones, porque lo lograste, y es un peso que uno lleva, la conciencia más que en el cuerpo, la conciencia, y es muy fuerte, porque la mente, ya sabemos que ocupa un lugar muy importante, en nuestro psiqui, y el peso este, de la, de la falta de empatía, de la degradación, o de la no autocompasión, porque también eso está, la no autocompasión, como, bueno, ya está, me aliviané, y está, tranquilo, estás sin preocupaciones, no es que no te esté pasando nada, pero estás como que, vas encontrando las soluciones de a poco, y vas descubriendo cosas nuevas, que antes no las veías, por estar tan sesgado en lo negativo, entonces, esto es también, este ejercicio de la autocompasión, de, de también pensar para uno mismo, ¿no? A ver qué te conviene, qué no te conviene, qué te ayuda a avanzar, qué no, cómo poder estar limpio internamente, ¿no? Limpio en sentimientos, en emociones, en actitudes no viciadas, ¿no? Entonces, eso hace también que, que podamos llegar a, a crecer, y a expandirnos, y decir, bueno, mi cuerpo, mi mente, mi templo, dicen, entonces, sí, hay que empezar a, a cuidarse, a ser, sí, no sé si condescendientes, pero tener compasión con uno mismo, de ser más empáticos con uno mismo, porque se habla mucho de la empatía para el exterior, pero la empatía interna también sirve, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Por qué momento estás pasando? ¿Por qué te está ocurriendo? Si vos te pones a pensar esas herramientas, no a modo negativo, sino a modo de poder interiorizarte en lo que te está pasando, exactamente, ¿por qué estás pensando estas cosas? ¿a dónde querés llegar con estas cosas? ¿no? ¿Por qué estás de vuelta cumpliendo patrones negativos que no te sirven? Hay que salir de esas rupturas, hay que salir de ese círculo vicioso, y empezar a pensar y recapitular a ver hasta dónde queremos llegar. Si ya lo intentamos mil veces y fue de manera negativa, bueno, intentémoslo de otra manera para que pueda ir mejor. No recuerdo quién fue la persona que lo dijo, seguramente tú sabrás, pero es un loco todo aquel que repite lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? y muchas veces somos locos porque hacemos una y otra vez lo mismo y queremos que las cosas cambien y es como que locura, totalmente. Y mira, otra cosa que les quería comentar al respecto de los ejercicios, como ya bien enfatizamos en la parte de hacerlo con nosotros mismos, ser amable con nosotros mismos, otra forma en la que podemos compartir la compasión es justamente ofrecer una sonrisa. Yo sé que es difícil porque pues a veces por las situaciones en las que vivimos socialmente, a veces es complicado ser, regalar eso, no regalar una sonrisa, pero si le regalamos una sonrisa al señor del cubo, al taxista, a la señora que nos atiende, al telefonista que lleva horas y que te llama para ofrecerte una tarjeta, y en lugar de contestar desde el enojo, desde le decimos una palabra de aliento, muchas gracias joven, tengo un excelente día, van a ver cómo su día va a cambiar, van a ver que si ustedes salen y le sonríen a alguien, pues a lo mejor van a desconfigurar a esa persona, porque muchas veces, ¿por qué me sonríe? Pero instintivamente, muchos les van a sonreír, muchos nos van a sonreír porque de verdad, Lu, es una cosa maravillosa, yo el otro día iba por la calle y traía un glow, porque pues la verdad que he trabajado mucho en esta parte, y sí, como que he dejado los problemas atrás, y esta semana puntualmente andaba yo de que muy feliz, todo, y es increíble como de repente es que buen día he tenido, y cuando empecé a reflexionar sobre lo que había estado haciendo, dije claro, yo andaba de muy buen humor, y desde que salí es como buenos días al señor de los tacos, al de los, ¿cómo se llama esto? Ustedes no saben, yo estoy en México, entonces aquí en las mañanas tenemos de que tamales, atole, de todo, delicioso, y entonces en la mañana, no me acuerdo dónde iba, pero el caso es que pasé por los jugos, me compré mi jugo, y luego pasé por los tacos, me compré un tamal, y yo buenos días, y con las chicas de repente me encontrarían en la calle, y yo la sonreía, y ella es súper amable, y la gente empieza a conectar, la gente se da cuenta quién viene con qué energía, entonces uno empieza a irradiar esa energía, y empieza a conectar con esos seres, entonces parte del ejercicio para poder llegar a ese lugar, pues es ejercitarlo, y es hacerlo, no como un acto condescendiente, pues o sea, a lo mejor en un principio empieza así, pero hablo desde este genuino, el sonreír, porque le quiero regalar una sonrisa a este señor, porque quiero ser amable con el del call center, no porque es una tarea, eso es muy importante, es importante que lo sintamos, que venga desde la profundidad de nuestro ser, y que obviamente en un principio, pues es observarlo para poder vivirlo y sentirlo, pero no hacerlo falsamente, lo otro es escuchar sin juzgar, cuando nosotros, a veces, no sé, a menudo las personas nos buscan para soluciones, y es un acto muy profundo, el nosotros sentarnos y prestarle oídos a la gente, para escucharlos, es un acto que activamente, sin interrumpir, cuando lo hacemos activamente y sin interrumpir, pues es justamente de compasión, hacia mi amigo, hacia mi mamá, hacia el vecino, hacia esta persona que me está compartiendo esto, ojo, es importante aprender a cuidar nuestra energía, de eso ya hablaremos más adelante, porque también no podemos estar para todos, todo el tiempo, pero eso es una herramienta que tenemos que desarrollar, el escuchar sin juzgar, y lo otro es ayudar en lo que podamos, contribuir de la manera en la que podamos, con una palabra de aliento, con una palmadita en la espalda, con un acompañamiento, con escuchar simplemente, hay tantas cosas que, miren, nosotros no nos damos cuenta, pero somos valiosos para muchos seres a nuestro alrededor, si nosotros el día de hoy dejáramos el mundo, muchísima gente, incluso los que creen que no, dejarían un hueco importante en esas vidas, entonces, en la medida que nosotros reconocemos que hemos ayudado a muchos seres a nuestro alrededor, con un billete que le compartimos, con vente a mi casa, no te preocupes, voy para allá, hubo tantos momentos en los que hemos sido compasivos, que simplemente es eso, observar que, si sabemos ser compasivos, nada más que no sabía que esto que yo hago a veces es compasión, no sabía que esto así se llama, no sabía que esto así se llama, pero, pero lo es, entonces, en la medida que nosotros empezamos a reconocer esas características en nosotros mismos, podemos expandirlas, y expandirlas es justamente esto, compartirlas con nuestros seres queridos, y con los que no son tan queridos, que están allá afuera simplemente existiendo, y que por el simple hecho de estar ahí existiendo, se merecen eso, nuestra compasión, y pues, eso es lo que les quería compartir. Muy bien, con esto nos despedimos, entonces, hasta el próximo encuentro con Isa, y si tienen alguna duda o pregunta, por favor, ingresen en el Instagram de arrebaverconelalma.com y con gusto se las responderemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!